¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y nuevamente, hermano, nuevamente en esta campaña hermosa Pro-Compo, ¿no? Los videos interdiarios Bueno, hasta donde me dure también la paciencia porque esto cansa, hermano, está cansando Creo que sí se nota el hambre, chiquibuelo Por eso, únete a Premium por 5 soles al mes, tiene contenido exclusivo Lo que no se vio en tu querer show detrás del show El show tu amigo Twitch y más contenido para usted Para los que son Premium, hermano, 5 soles Te dejaría mi código YAPE Pero eso ya es mendigar, hermano Y vergüenza no tengo, por eso te lo voy a dejar ¿Qué vergüenza voy a tener? Ya me hicieron cachudo ¿Qué otra vergüenza voy a tener, hermano? Pero traemos el día de hoy un video para todos ustedes Y qué videíto, eh, qué videíto mamá te diré. Pero antes de comenzar el video, tengo una info para ustedes No, para ustedes, y se lo voy a dejar Celsic está realizando un curso de tesis Por si quieres hacer tu tesis ¿O estás planeando hacerla? Este curso se va a realizar el 19 y 20 de septiembre, ¿no? Para la gente que quiera sacar su tesis Sacar su título y trabajar ya de una vez Chiquiwilo también se va a meter a ese curso, hermano 10 horas, hermano, hasta yo me he metido al curso 10 horas Todas las herramientas y técnicas de redacción para poder realizar una tesis la vas a aprender en estos cursos de Celsic Así que te voy a dejar aquí en la descripción del video las redes sociales para que tú estés atento Y si te interesa el curso, pues, hermano ¿Qué vas a esperar una vez? Si Chiquiwilo ya se matriculó, ¿por qué tú no? Tienes que pensar, pues, al futuro, hermano ¡Pero comenzando con el video! Esta semana la gente se volvió loca aquí en Perú por una noticia, hermano, que fue bomba No, ¿qué tú quieres? Yo quedo chico, hermano Mi causa, fe, la advíncula ¡Cayó, hermano! ¡Cayó, no! La noticia fue que esta chica llamada Cheila Rojas pues le estaba sangrando a mi causa advíncula Y yo digo, ¿qué sangrando, hermano? Advíncula, sabía lo que invertía, fe, ¿por qué? ¿Qué otra cosa más? Y esta noticia fue bomba porque la chica se encontró sus chats, hermano se encontró sus chats diciendo que le iba a sangrar a la advíncula Le iba a pedir viajes, dinero, shopping, joyas, todo le iba a sangrar, hermano, todo Pero para que vean que yo soy bueno, Cheila Yo estoy contigo, Cheila, porque si el otro quiere invertir uno tiene que aprovechar también pensión ¿O qué? ¿De gratis? ¿De gratis? ¿No? Y bueno, todos los pacharacos se enteraron de esta noticia y me escribieron, me escribieron a mi Instagram diciéndome, Chiquihilo, por favor, haz 20 señales para poder saber si mi flaca o mi amiga es sangrona Entonces yo me dije a mí mismo Esto no tiene ni 5 soles para el premium y están preocupados que lo van a sangrar Pero yo sé, pero yo sé que ustedes no tienen para el premium 5 soles pero igual están preocupados si una chica lo va a sangrar Yo sé que están preocupados por eso Chiquihilo porque es chévere se lo va a decir Así que el día de hoy es 20 señales de que esa flaca es una Cheila roja Si la flaca te pide que le pague los viajes pero es mujer la flaca es una Cheila roja perdón, una sangrona Alú, pero nomás pensé no te alcanza para viajar a España hermano ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Si la flaca te acepta la salchipapa pero no quiere nada contigo sal de ahí hermano, sal de ahí porque esa flaca es sangrona ¿Para qué acepta la salchipapa si no me vas a dar la papa que yo quiero? ¿Por qué eres así? Si cuando la invitas al cine y van a comprar canchita y tú por compromiso pues no le dices ¿Quieres algo más? Y esa chica se pide algo más ¡No hermano! ¡Esa flaca te va a dejar vicio! ¡La flaca es sangrona! Amiga, esto va para ti Si un flaco te invita al cine y te está comprando canchita y te pregunta ¿Quieres algo más? no pidas algo más porque no tiene plata sino que quiere quedar bien también te pides un nacho también que está tan caro esa guada Si la flaca que ya te había bloqueado te desbloquea para pedirte que le colabores con una pollada ¡Esa flaca es sangrona! Hermano, no le compres tú le compras le colabora con la pollada y nuevamente te bloquea así son Si la flaca que conociste en Tinder te pide que la recojas y tú le preguntas ¿Qué micro pasa por tu casa? y después de eso te bloquea ¡Hermano! ¡Esa flaca es una china roja! Yo sé que tú quieres que te recoja en Uber pero no me alcanza me alcanza para el micro ¿Estás viendo mi perfil del Tinder que vivo en Caraballo? ¿Qué te esperas de mí? ¿Qué te esperas? Si la flaca te pide que la recoja de la discoteca y tú la recoges te pide que la lleves a su casa y tú la llevas pero aún así ¡No quiere hacer el delicioso! ¡Hermano! ¡Esa flaca te está sangrando! ¡Date cuenta, amigo! Así que, hombres, ya saben cuando una flaca le diga ¡Ay, recógeme a la discoteca! ¡Tú frozen de frozen! ¡Sss! Sí, toda acción una... Así era, ¿no? Bueno, ¿estás invirtiando también, hermano? Si te pide tu cuenta de Netflix pero nunca va a tu casa a ver Netflix ¡Esa flaca! ¡Esa flaca! ¡Que pague su suscripción, hombre! Pa' como tú quieres entrar a tu cuenta te salen muchos dispositivos conectados ¿Y qué? ¿Por qué? Si yo solamente lo uso Si viven en las pensiones de diferentes padres de sus hijos ¡Esa flaca! ¡Es una delisa! ¡Perdón! ¡Me confundí de video! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Es bromita! ¡Es bromita! ¡No me cancelen! ¡Es bromita! ¡Pero qué buen negocio, hermano! ¡Sí! Si te pide que traigas a su primo de Venezuela ¡Caíste, hermano! ¡Caíste! ¡Porque esa flaca! ¡Es sangrona! ¿Cuántos habrán caído así han traído a los primos de Venezuela, pe? Si cuando le invitas a almorzar a tu casa no acepta ¡Pero sí! ¡Te acepta el rapi! ¡Ya, hermano! ¡Eres su tarjeta de crédito! ¡Te está sangrando! ¡Lo más triste es que tú eres el que hace el rapi, pe! ¡Eso es lo más triste, hermano! ¡Sangrona, sope! Si te invita a la fiesta con sus amigas ¡Solo para que te pongas el trago! ¡No, hermano! ¡Yo conozco varios! ¡Pero hazte cuenta, amigo! ¡Te están sangrando! Y lo peor es que tú te pones todo el trago, pe! Y dices, no, acá voy a campeonar y termina chapando con otro, pe! Y ese otro es tu amigo, pe! ¡Así son de cagones! Si la flaca te dice ¡Hay que ir lento! ¡Pero ya pasó un año y le has comprado una lavadora! ¡Le has hecho el alisado brasileño! ¡La flaca es sangrona! ¡Ese vamos lento! ¡Está saliendo caro! ¡Está saliendo caro! Si la flaca te dice Oye, ¿tú crees que me puedas sacar un préstamo pero a tu nombre? Sí, lo que pasa es que yo estoy en Infocor ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Pero la flaca te está sangrando! ¡En la segunda foto del préstamo te bloquece! ¡Desaparece hermano! ¡Nunca la encuentras! Y luego tú tienes que pagar el préstamo, pe! Y Banco Azteca sale caro, pe! ¡Pero te voy a encontrar! ¡Te voy a encontrar! ¡Si a la flaca que conociste con un Alcatel de un momento a otro pasó a tener un iPhone 11 y a viajar a Europa! ¡La flaca es una emprendedora! ¿Por qué piensa más, muchachos? ¡No, no, no! De repente tiene su propio negocio y su propio jefe, no sé, libertad financiera No necesariamente es una chela roja Por ejemplo, mi amiga que no tenía ni palpasaje ahora está en Dubai Sí, no sé cómo lo hizo, pero está en Dubai Si cuando la llevas a comer menú ¿Se pide el menú ejecutivo? ¡Esa flaca! ¡Se está sangrando! ¿Por qué te pides el ejecutivo si está caro? ¿Por qué no te pides el otro que viene con sopa? ¡Atorrate, RF! Si cuando le quiere regalar algo tú le preguntas, no, no ¿Qué cosa te gusta para regalarte? ¡Y de frente te manda su número de cuenta! ¡Esa sí es chela roja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y en este momento yo lo voy a sangrar Ahí está mi código, ya ve si quieren yapear Soy una chela roja al parecer Una chela roja Si la flaca que nunca te hablaba y siempre te rechazó te comienza a hablar así de la nada porque se enteró que te compraste carro nuevo ¡Esa, hermano! ¡Esa flaca no vale la pena! ¡Sal de ahí! Los que no saben que es un carro pero sanguchero uno está emprendiendo aquí en la pandemia se está reinventando Si te perdonan las infidelidades por un plato de arroz chaupa ¡Esa flaca es visionaria! El arroz chaupa nunca se rechaza, hermano Hay su chifa Y te escriben por ser youtuber porque piensan que como eres youtuber gana lo mismo que gana Luisito Comunica ¡La flaca es sangrona! Eso va para la gente que piensa que YouTube me paga una millonada Hermano, estoy haciendo videos interdiarios estoy poniendo mi código yape estoy haciendo el premium ¿Qué más quieren? ¡No se nota el hambre! ¡No se nota! Y bueno, macho, espero que les haya gustado este videíto Ya sabes, si te gustó el video dale like que así me apoya bastante dándolo like y compartiendo también el video si eres nuevo suscríbete al canal para ver todos los videos cada semana o interdiarios depende del hambre que tengas y si ya estás en este canal hace tiempo suscríbete a premium aquí en la descripción del video te voy a dejar el link para que te unas a premium y tengas contenido exclusivo todas las semanas y si no te quieres unir a premium no te preocupes porque igual mi amor va a ser puro contigo pero únete hermano la cheila te pide viajes yo te pido que te unas con 5 soles al mes nada más hermano conmigo será hasta el próximo video ya saben suscríbase, dale like compártelo y comenta que otra señal sabes tú de que una flaca es sangrona es una cheila roja me puedes seguir en las redes sociales como chiquihilo en instagram me puedes seguir como chiquihilo ahí estoy muy activo así que nada nos vemos en el próximo video muchachos muchas gracias por estar aquí por apoyar la causa quince nos vemos chiao ya está hermano únete a premium chiao